Soy la policía Miranda Lucas Mayra, soy paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Llevo laborando 11 años en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para mí es un orgullo ser policía, pero ser madre es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y son mis hijos los que me inyectan amor y energía para salir a cumplir mi función como paramédico, ya que es una profesión altamente riesgosa, pero mi satisfacción es ayudar a la ciudadanía y mi recompensa es llegar a casa, ver a mis hijos y recibir un fuerte abrazo de ellos. Estoy orgullosa de pertenecer a esta gran institución. Soy orgullosamente madre policía. ¡Feliz Día de las Madres!